El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció que hay 31 postulados oficiales para el cargo de rector del Consejo Nacional Electoral. El parlamentario informó que se mantiene un proceso de revisión de credenciales para cada una de las personas. Guaidó también destacó la importancia de esta selección de rectores. A su juicio, es un paso más para la independencia de poderes y el rescate de las instituciones. Como el cambio ocurrido en la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre. Asimismo, se pronunció ante la situación del referéndum revocatorio. Explicó que aunque hay muchas excusas y argumentos, los requisitos se han cumplido completamente hasta la fecha. Este periodo de postulaciones para el cargo principal del CNE se extendió hasta el próximo 5 de noviembre y finalizará a las 5 de la tarde. Desde nuestra plataforma multimedia, Daniela Martínez, Notiminuto.